Buenos días y bienvenidos a todos a la tercera edición de este webinar sobre novedades legislativas, en este caso muy centrado en la reforma del sistema público de pensiones. Como ya es habitual, nos acompaña Jorge Vilanova, nuestro experto en los temas relacionados con seguridad social. Jorge Vilanova es secretario general de Asepello y forma parte de la familia de Asepello desde el año 1995. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Derecho Europeo por la University College of Dublin. Hoy sí lo he dicho bien, Jorge. También ha cursado el programa de directivos en IES, ha escrito diversos libros y, como les decía, es un gran experto en normativas relacionadas con la seguridad social. Hoy vamos a tratar en profundidad la reforma del sistema público de pensiones. Esto va a constituir la primera parte del webinar, pero también vamos a hablar un poco por encima sobre otras novedades legislativas que también se han publicado recientemente, como es la nueva normativa sobre salud sexual y reproductiva, sobre la pesca sostenible y las modificaciones en la gestión del proceso de incapacidad temporal durante los primeros 365 días de la baja. Este webinar estará grabado y les haremos llegar todo el material que utilicemos hoy, tanto el webinar como la presentación que nos va a hacer Jorge, como respuesta por escrito a las preguntas que ustedes nos han ido enviando, tanto en el momento de la inscripción como las que puedan hacer ahora en directo, porque tienen el chat a su disposición para hacer estas preguntas. Así que yo, sin más preámbulos, Jorge, cuando quieras, damos comienzo. Muchas gracias, Antonia, y buenos días a todos y gracias también por su asistencia a esta jornada en la que vamos a intentar desgranar un poco esta reforma del sistema público de las pensiones, aprobadas por este Real Decreto Ley 2-2023, que justamente hoy será convalidado en el Congreso de los Diputados. Convalidado, porque ya sabemos que el Gobierno tiene los apoyos suficientes para esa convalidación. Reforma que, aunque hablamos de reforma del sistema público de pensiones, quizás también tenemos que decir que es reforma de las cotizaciones, porque también abarca mucho y habrán podido leer en prensa que también toda esa parte que afecta a las cotizaciones. Yo ayer, en las jornadas que hacíamos ayer, ya hacía referencia a, en el diario Cinco Días, salía que los actuarios critican la reforma de las pensiones, que perjudica a jóvenes a los salarios altos y que es insostenible. Y mirando también el Financial Times, en el que ayer lo que decía es que la reforma de las pensiones, que se realizaba en España, lo que hacía era cargar las pensiones sobre los jóvenes. Bueno, veremos cómo funciona este sistema. Vamos a ir, como digo, desgranándolo, pero también teniendo en cuenta que el propio ministro habla de que el sistema, si hay alguna insuficiencia, pues tiene los mecanismos para la revisión del mismo y además cada tres años. Vamos a empezar, como decíamos, con este Real Técnito Ley y viendo las distintas reformas. Y la primera que vamos a hacer, ya volvemos a lo que decía de cotización. Se establece una cotización adicional de solidaridad. Importante, hablan de cotización adicional de solidaridad, ahora veremos cómo es, pero por lo tanto es sobre una cantidad que se va a cotizar que no va a tener ningún efecto en las pensiones. Por eso no es que se ha destopado completamente la base máxima de cotización, sino que sobre la parte de salario que sobrepasa, es superior al tope máximo de cotización, se establece una cotización adicional. Y esa cotización adicional, en ese artículo 19 bis que se introduce en la Ley General de la Seguridad Social y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025, establece que esa cotización será, además, por tramos. La parte que supere hasta el 10% el tope máximo de cotización tendrá una cotización del 5,5%. Si todavía supera y está entre el 10 y el 50%, pues se le añadirá ese 6% de cotización adicional. Y si incluso todavía ese salario tiene superior y supera el 50%, pues además de ese 5,5 hasta el 10, del 6 hasta el 50, lo que supere del 50% se le aplicará el tipo del 7%. Como veremos en muchas de las medidas que se han establecido en esta reforma de las pensiones, en este Real Decreto Ley, lo que se establece es un periodo transitorio en el que va subiendo hasta alcanzar estos tipos que hemos dicho del 5,5, 6 y 7%. De acuerdo con la tabla que se la hemos puesto en la tabla. Respecto a estos tipos de cotización, se ha de tener en cuenta que la distribución no es todo a cargo de la empresa, sino que también carga sobre la parte del trabajador y que será con la misma distribución que tienen las cotizaciones en seguridad social. Entonces vemos, por poner un ejemplo, si en el año 2025 el salario que tenemos supera ese tope máximo, en todo esto, pues hasta el 10% de lo que supera le aplicaremos el 92, el resto, si está entre el 10 y el 50, le aplicaremos otro 1%, y el resto, si todavía además es superior en un 50%, pues se le aplicará ese 1,17% de cotización. Vemos que es que sea acumulativo. Y con este sistema hasta llegar en el 2045 a ese 5,5, 6 y 7 que veíamos anteriormente. Y recordando que esto, lo mismo que en el mecanismo que luego veremos de equidad intergeneracional, puede haber revisiones cada tres años. Tenemos después que hemos visto esta parte de la cotización adicional de solidaridad, pero la norma también establece una modificación respecto a las bases máximas de cotización. Y así en la disposición transitoria 38 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción que ahora se le da, aquí esta reforma y ese perdón en que haga un inciso, como verán, además había una de las preguntas que antes decía Antonia, que habían recibido, que decía, ¿cuándo entra en vigor esta reforma? Bueno, pues como van a ir viendo, según, porque cada parte tiene su entrada en vigor en distintas fechas. Yo creo que es de las normas que he visto, por lo menos en materia de seguridad social, que más fechas de entrada en vigor tiene. Volviendo, decíamos, en las bases máximas de cotización, esta entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2024, y lo que se establece es que, bueno, ya por ley, igual que se estableció en la anterior reforma, se volvió a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, pues ahora se establece que los topes máximos de cotización, la base máxima de cotización, se va a revalorizar cada año de acuerdo con el IPC. No obstante, para hacerlo incluso mayor, esa parte de como, no es el destope, pero sí subirlo mucho más, lo que se establece es que desde el año 2024, que es cuando entra en vigor esta reforma, hasta el año 2050, además de la subida del IPC, se le añade a ese IPC un 1,2 de puntos porcentuales en la subida. Por lo tanto, ya tenemos también esa parte otra, que es los tres pilares que ha habido en la parte de ingresos, que luego veremos el que falta, que es el del mecanismo de equidad intergeneracional. En parte, un poco de gastos, lo que tenemos es que en el artículo 237 se establecen las prestaciones familiares. Y entonces, esta, a partir ya del 18 de marzo de 2023, es decir, que ya está en vigor, se establece. Aquellas personas que, de acuerdo con el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, solicitan una excedencia para cuidar a un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad por razones de edad de ese familiar, accidente, enfermedad, discapacidad, que no pueden valerse ellos por sí mismos y que además no estén desempeñando una actividad retributiva, pues lo que hasta la fecha, hasta antes de esta modificación, era que el primer año se entendía como cotizado luego a efecto de unas prestaciones, ahora se sube a los tres primeros años de excedencia. Y solo, de todas formas, para las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, las prestaciones de muerte y supervivencia y maternidad o paternidad, que, recordando, que ahora tienen ese otro nombre de cuidado del menor y de lactancia responsable. Eso respecto a la excedencia. Si vemos los supuestos de reducción de jornada, regulados en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, respecto a reducción por cuidado de un menor, pues aquí también lo que hace es que el lugar para las prestaciones, las mismas que hemos visto antes, es decir, jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, en lugar de los dos años que antes te permitía, si yo rebajaba, reducía la jornada por cuidado de un menor un 50%, a la hora de ver esos dos años primeros que tenía de reducción de jornada, en lugar de contar a ese 50%, se incrementaba y se tenía en cuenta al 100%, pues se ha subido también a los tres primeros años. Y no solo se refiere a esta reducción por cuidado de menor, porque también lo que establece es que para los otros supuestos de reducción de jornada contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, aquí la modificación es, antes era solo el primer año el que se incrementaba hasta el 100% de la jornada que se tenía anteriormente, ahora se establece a la reducción hasta tres años. O sea, que en los tres supuestos que hemos visto, excedencia para cuidado de familiares y reducción de jornada, bien sea solo por cuidado de menor o los otros supuestos, en todos ellos hay este beneficio de los tres años. Relacionado con este mismo y también ya ha entrado en vigor, en el complemento de la brecha de género, se establece que esta modificación que hemos hablado del artículo 237 de las prestaciones familiares no se va a computar a los efectos del cálculo del complemento de la brecha de género. Y esto es importante. Y además, esto estamos hablando de aplicable a los complementos causados a partir del 4 de febrero del 2021, es decir, que no son aplicables a lo que antes era el complemento de maternidad. Y también, respecto al complemento de brecha de género, luego veremos otra modificación, pero sí que es importante, recordarán, la complemento de brecha de género, en principio es sobre todo para las mujeres, aunque también los hombres pueden causar, si cumplen una serie de requisitos, sobre todo que haya afectado el tener hijos o el adoptar hijos a su carrera profesional y también lo podían, en ocasiones pueden ser los dos progenitores beneficiarios. Y entonces la norma lo que decía es que sería el beneficiario el que tiene menor la cuantía, la pensión de menor cuantía. Pues lo que hace la reforma es especificar qué se entiende y cómo se hace para ver cuál es la pensión de menor cuantía. Siguiendo, y luego tenemos, importante, en el régimen de autónomos esta modificación solo entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2026 y lo que hace es lo que no existía en el régimen de autónomos, y es decir, la integración de lagunas. Recordemos, integración de lagunas es que algunos supuestos que contemplan la norma, la ley general de la seguridad social, en los que cuando no ha existido obligación de cotizar, pongamos que nos hemos quedado sin trabajo y no hay obligación de cotizar, a la hora de hacer el cálculo de las pensiones de incapacidad o de jubilación, pues había en esos periodos y había en esos supuestos que había integración de lagunas. Pues no existían en el RETA, ahora existirán, pero solo en los supuestos. Primero, que hayas accedido a una prestación de cese de actividad, el mal llamado desempleo de los autónomos, y tras esa extinción de ese periodo, pues sí que hay una integración de lagunas solo de seis meses y a la base mínima de la tabla general que corresponda a cada uno de esos años. Por lo tanto, son integración de esas lagunas siempre de cata. Y por cada prestación de cata que se tenga derecho, es decir, si yo he estado tres años como autónomo, luego he tenido una prestación de cata seis meses después de extinguirse esa prestación, pero después vuelvo a entrar, a darme de alta y tengo, pues volvería a tener. Por cada proceso de cata, los seis meses siguientes. Si no hay cotización, se integran con la base mínima de la tabla general. Ya anteriormente y cuando se... No, perdón. Después tenemos unas, y también había algunas otras modificaciones que no las he especificado en esto, pero se tiene en cuenta la modificación que hubo sobre la capacidad de las personas con deficiencias en las que se establece el cambio, porque ya no todas necesitan que tengan un representante, sino que se habla ahora ya más del curador. Pues lo que hace esta reforma, introduciéndose en la disposición adicional 25º de la Ley General de la Seguridad Social, es que se asimila el grado de discapacidad igual o superior al 65% que antes se establecía por resolución judicial que permitía el acceso a algunas prestaciones o que era un requisito que se pedía, pues se dice que también se considerará que se tiene ese grado de discapacidad igual o superior al 65% cuando a esa persona se le haya nombrado un curador con facultades de representación. Después tenemos en la disposición adicional 50º de la Ley General de la Seguridad Social, que se establece... Bueno, ya estaba establecido un observatorio para el análisis y seguimiento de la prestación de cese de actividad por causas económicas. Y lo que ha hecho esta reforma es incluir que ese observatorio ya no solo será el seguimiento de la prestación de cata, del cese de actividad por causas económicas, sino también lo que hemos visto antes que se incluye, que es también para el estudio y la observación de cómo funciona esta integración de los periodos sin obligación de cotizar de los trabajadores autónomos, la que veíamos ahora al principio. Después sí que tenemos, y esto es importante, un nuevo marco de la regulación de la pensión de jubilación parcial. Es la disposición adicional primera de este Real Decreto, pero que en puridad hemos de decir, hay algunas preguntas, es que no hay ningún cambio de momento en la jubilación parcial. Lo único que se establece es que el Gobierno tendrá un plazo de un año que en ese plazo de un año se supone que tiene que haber previa negociación con los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal, presentará ante el Pacto de Toledo una propuesta de nueva regulación de la jubilación parcial. Y en el propio Real Decreto se establece que esa nueva regulación debe tener en cuenta o garantizar tres aspectos importantes. Por un lado, la compatibilidad efectiva del trabajo y la pensión. En segundo, el preservar la calidad del empleo de los relevistas. Y, por último, que equilibre el coste entre la pensión de jubilación con el coste que supone para el sistema. Todo esto. Eso es lo que se hace. Pero, importante, no hay de momento la modificación en la jubilación parcial. Después, antes hablábamos de la brecha de género y lo que se establece en la disposición transitoria primera de este Real Decreto es que en los años 24 y 25 habrá un incremento total del 10%, fijándose la misma en la Ley General de Presupuestos Generales de Presupuestos Generales del Estado anual. Así, este año, final de año, cuando se publique la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, sabremos cuál es. Porque este 10 no es un 10. Hoy mismo había en una radio que decían se subirá un 10% el 24 y un 100% el 25. No es así. Lo que se incrementa es un 10% en total en esos dos años. Lo que pasa es que la distribución será en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que la hará. Es decir, en el 2024, si dicen que se sube un 5, pues ya sabemos que en el 2025 subirán 5. Pero si en la del 2024 se sube un 8%, pues en el 2025 la subida tendría que ser solo del 2%, porque es un incremento total del 10% para la derecha de género, la cantidad del complemento de derecha de género. Y la tercera parte que hablábamos respecto a los ingresos, respecto a las cotizaciones, hemos visto la cotización adicional de solidariedad, el incremento de las bases de cotización incluso por encima durante varios años, hasta el 40 y pico, de las bases máximas de cotización. Y luego tenemos el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es nuevo. Aquí pone los efectos, es, a pesar de que este real decreto se publica el 17 de marzo, los efectos son a partir del 1 de enero del 2023, pero es que ya lo sabíamos, porque ya lo teníamos en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2023, en la orden de cotización, y porque venía de la anterior reforma en la que se estableció el que las pensiones se revalorizaban de acuerdo con el IPC, se eliminó, se derogó el factor de sostenibilidad que se había establecido en la reforma que hizo de las pensiones del gobierno de Rajoy, pero que nunca llegó a aplicarse porque tenía un plazo transitorio hasta que se aplicase, que no llegaba a aplicarse hasta años posteriores y todavía no había llegado el año. Y en esa reforma la eliminación del factor de sostenibilidad se sustituía por el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Por qué vuelve a salir ahora este en el Real Decreto? Porque lo que ha hecho es un incremento. El mecanismo de equidad intergeneracional en la reforma de hace dos años que se establecía y que iba a entrar el 1 de enero del 2023 como ha entrado, se establecía que era del 0,6%, siendo el 0,5% a cargo de la empresa y el 0,10% a cargo del propio trabajador. Y lo que ha hecho ahora este Real Decreto es elevarlo. Y esta cotización del mecanismo de equidad intergeneracional será del 1,2%, siendo el 1% a cargo de la empresa y el 0,2% a cargo del trabajador. Nos dice que esa aportación del mecanismo de equidad intergeneracional tiene que ser una aportación finalista y únicamente para nutrir el fondo de reserva de la seguridad social para las pensiones. Esperemos que exista. Como en los otros supuestos que también hemos visto, la disposición transitoria 43 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción que se le da, en el que se le pone, lo que se establece es un periodo transitorio. Es decir, que va a ir incrementándose desde el actual, que ya decíamos que venía, el del 2023, ese 0,6% y subiendo 2024, 0,7%, 2025, 0,8%, 2026, 0,9%, 27, 1%, 28, 1,10% y finalmente en el 2029 será ese mecanismo del 1,2%. ¿Quién ha de cotizar por ese mecanismo de equidad intergeneracional? Todas las personas que están de alta o en situación asimilada a la alta en la seguridad social. Los únicos que quedan excluidos son, por un lado, aquellas personas que, por la normativa, se les excluye de la cotización específicamente de jubilación y entonces no tienen. Luego veremos también el tema de las formación, que se han incluido y además en la propia esta modificación se dice que no van a poder ser objeto de bonificación, exención o reducción, etcétera, salvo que dentro del régimen especial del mar para los grupos segundo y tercero, con ese grupo dos veces, pero es segundo grupo segundo y tercero del régimen especial del mar, que esos sí que no tienen la obligación de cotizar por este mecanismo de equidad. Siguiendo con las medidas, tenemos otra de las medidas que ha dado mucha literatura en los medios de comunicación, que es la del cálculo de la base reguladora de la pensión. Y además, está lo que había manifestado en un principio el ministro iba a ir por otros derroteros y finalmente con las negociaciones con la otra parte del gobierno, Podemos y los sindicatos, pues queda en esta situación. Esto entra a partir del 1 de enero del 2026, pero de todas formas que tengan en cuenta que a efectos las personas, por ejemplo, nosotros dos, señora Antonia, que nos jubilemos, si queremos, no puede tener ninguna afectación. Ya ahora la explicaré. Lo que dice al final esta nueva redacción del artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social es que para la pensión, para el cálculo de la pensión de jubilación, lo que se va a tener en cuenta son los 29 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación, incluyéndose la integración de lagunas si hay periodos sin cotización, pero de esos 29 años de oficio la propia Seguridad Social lo que va a coger es los 27 años, las mensualidades de 27 años que sean más altas y luego se divide por 370 años. Eso es lo que dice. Por lo tanto, no son 29, son los 27 años. Se toman 29, pero de los 29 solo para el cálculo o los 27 con bases más altas. En la actualidad, es hasta lo que para el cálculo de la base reguladora de la pensión lo que se toman son los 25 años. ¿Por qué decía antes que no va... Perdón, antes de... Seguimos. En la disposición transitoria cuadragésima de la Ley General de la Seguridad Social lo que se dice que es para el cálculo de las bases reguladoras de la pensión de jubilación, pues establece ese periodo transitorio. En el 2026 son 300... De los 304 meses cotizados se toman los 302 más altos y se divide por los 352 y así va siguiendo. De los 308 se toma 304 y se divide 354. 306 se toman, en realidad, de 312 se toman 306, de 316, 308 y así. Hasta 2037 en el que ya está... se toman los de 29 años, 27 mensualidad, 27 años y divide entre 378. Perdón. No obstante, ¿qué es la parte que decía que no afecta? Pues porque hasta el año 2040, un poco, 2040, 45, lo que va a hacer la Seguridad Social es, y lo que establece la normativa es un sistema, en algunos medios hablan lo del sistema dual. ¿Qué quiere decir? Que en realidad se van a hacer los dos cálculos. De acuerdo con la normativa vigente actualmente, porque esto que estamos comentando no entra en vigor hasta el 1 de enero del 2026, es decir, calcular nuestra base reguladora conforme a los 25 años de cotización, pero también, si por ejemplo nos jubilásemos en el año 31, también miraría la jubilación de los 312 meses dividido en 364. Y la que saliese mayor es la que se toman. Incluso, en el año 2037, que ya estamos con lo de los 27 años, se toman 29, pero solo se cogen los 27 años, las mensualidades de 27 años que sean más altas. Pues bien, se hace ese cálculo y si la del 2020 con 27 años me sale superior, se tomará esta. Pero si me sale superior la base reguladora con el cálculo solo de 25, pues tomaremos solo, se tomará la base reguladora será la de los 25. De ahí que digo que esta reforma pues todavía hay a las personas de mediana edad, mediana alta, pues no nos va a afectar. Lo único que puede ser es que nos sea algo más beneficioso porque se hace una segunda fórmula y que si la de esas dos se escogerá la fórmula en la que te da una base reguladora más alta. Seguimos con modificaciones y así estábamos hablando de la base reguladora para las pensiones de jubilación pero a su vez también establece estas quizás por el periodo en el que nos acercamos electoral pues están muy claras para hacia dónde van y es para elevar la cuantía de las pensiones mínimas. Se establece una nueva disposición adicional en la Ley General de la Seguridad Social y lo que establece es por un lado primero todos estos a partir del 2027 pero con periodo transitorio. pero a partir del 2027 lo que nos dice es que las pensiones de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años y también de incapacidad permanente absoluta con cónyuge cargo la cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 60% de la renta mediana equivalente que corresponde a un hogar compuesto por los adultos de acuerdo con esos cálculos que se realizan y especifica la norma. Si bien lo que se establece es que esa reducción progresiva de esta brecha será progresiva y es decir en el año 2024 será un 20% en el 2025 un 30% y en el 2026 un 50% para llegar en el 2027 al 60%. A su vez nos dice que las demás modalidades de pensión cuando tengan cargas familiares y cuyo titular sea mayor de 65 años se equipará también la cuantía mínima de jubilación contributiva al mayor de 65 años con cónyuge carga en 2027 siendo la convergencia equivalente a la de la anterior es decir como veíamos antes 20% en el 24 30% en el 25 el 50% en el 26 y en el 2027 ya el 60% y luego nos dice el resto de pensiones de jubilación incapacidad permanente ni de edad ni de orfandad aquí lo que se establece es también el incremento para respecto a esa brecha pero solo del 50% respecto al que hemos visto en los dos supuestos anteriores de forma que en el 2024 solo sería el 10% el 25 el 15% el 26 el 25% y finalmente en el 2027 ese 30% de la renta mediana equivalente que corresponda a un hogar compuesto por los abuelos y por último ya para cerrar el conjunto de las pensiones mínimas se trata de las pensiones no contributivas y aquí se dice que el incremento será hasta que se alcance en el 2027 no el 60 el 75% de la renta mediana pero no de un hogar con dos personas sino de un hogar unipersonal con ese periodo transitorio que hace que en el 2024 tenga que ser el 20% de la brecha el 2025 el 30% el 2026 el 50% y ya en el 2027 el que hemos dicho del 75% de la renta mediana equivalente de un hogar unipersonal siguiendo con las medidas y esta es una que ya estaba siendo esperada y hace referencia a la inclusión en la seguridad social de las personas que realizan prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación se establece una nueva disposición adicional 52% la ley general de la seguridad social que entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2023 pero digo que la estábamos esperando porque ya en la reforma que hablaba antes del gobierno de Rajoy se hablaba de que estas personas se incluirían en el ámbito de la seguridad social y lo único que faltaba era determinar realmente cómo tenía que ser y qué cubría la seguridad social para estas personas estábamos pendientes ya lo hablábamos incluso en la anterior jornada que hicimos sobre incentivos a principios de año y lo que se ha establecido es pues bueno primero estas personas se incluyen en concepto de asimilados a trabajador por cuenta ajena bien en el régimen general o en el régimen de especial del mar la protección que tienen lo es con exclusión del desempleo Fogasa y el fondo y la formación profesional y en el caso de las prácticas no remuneradas también se excluye la incapacidad temporal por contingencias comunes no así la incapacidad temporal por contingencia profesional que siempre está cubierta respecto al pago se establece el pago directo por INSS o mutua según corresponda para las prestaciones de nacimiento y cuidado de menores las anteriores maternidad y paternidad subsidio de riesgo de embarazo y subsidio de lactancia natural pero pago delegado es decir por pago por parte de la empresa en los casos de la incapacidad temporal cualquier incapacidad en las prácticas remuneradas solo en la incapacidad por contingencias comunes en las prácticas no remuneradas porque no como hemos visto antes no cubre la incapacidad por contingencias comunes se establece que para estos supuestos va a haber una cuenta de cotización específica además el plazo para dar de alta o baja en seguridad social es de 10 días naturales y como ya avanzaba antes a estas personas que realizan las prácticas se les excluye expresamente de cotización del mecanismo de equidad intergeneracional y además se establece ahora veremos cuáles son las cotizaciones pero se establece una reducción en la cotización del 95% de las cuotas de contingencias comunes se diferencia entonces después para ver la cotización entre si las prácticas formativas son remuneradas o no en las remuneradas lo que se hace es que se aplican las reglas de cotización de los contratos formativos en alternancia recordemos que para este año el artículo 44 de la orden de cotización para el 2023 está pendiente de todas formas de modificación para ajustarlo al nuevo salario mínimo interprofesional y lo que también se dice en esta disposición adicional que en el caso de estas personas que están realizando prácticas formativas remuneradas causen derecho a alguna prestación se tendrá como base reguladora de la prestación la base mínima de cotización del grupo 7 o parte proporcional en el caso de que sea con tiempo parcial perdón y en el caso de las prácticas formativas no remuneradas aquí lo que se establece que habrá una cuota empresarial por cada día de práctica formativa por contingencias comunes y contingencias profesionales y la disposición transitoria segunda establece que esas prácticas que esa cuota empresarial va a ser desde el 1 de octubre a 31 de diciembre porque es cuando entra en vigor la cotización será por cada día de alta de 2,36 euros en la contingencia común y de 0,29 euros en la contingencia profesional siendo establece de todas formas un máximo mensual no puede ser superior a 53,59 euros en contingencia común y 6,51 euros contingencia profesional no obstante si antes hablábamos que tenían una reducción del 95% para las cuotas de contingencias comunes en las prácticas no remuneradas esa reducción se eleva hasta el 97% y además en este caso las prácticas no remuneradas si causan alguna prestación la base reguladora de la prestación será la base mínima de cotización del grupo 8 que es en la que se establece siempre las órdenes de cotización diaria no mensual y se multiplica por los días de prácticas que se han realizado una diferencia respecto al resto y solo en las prácticas formativas no remuneradas es que la cotización en lugar de ser mensual va a ser una cotización por trimestres y además en estos casos la carencia es un día de práctica equivale a 1,61 días por lo tanto ya tenemos finalizado el supuesto de las prácticas y formación becarios etcétera todos esos incluidos en el régimen de seguridad social luego tenemos una y un poco es una medida que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2026 y se mantendrá vigente mientras sigue existiendo una brecha en las pensiones de jubilación que sea superior al 5% es decir si las pensiones de jubilación de las mujeres hasta que no alcancen a un nivel que sea menor al 5% respecto a las pensiones de jubilación de los hombres pues establece esa 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 este incremento esta integración y lo que hace es que en los meses en que no haya existido obligación de cotizar para las mujeres se establece que de los meses 49 al 60 se integran con el 100% de la base mínima de cotización del régimen general y si incluso sigue habiendo meses con lagunas pues se integrarán del mes 61 al 84 con el 80% en los hombres se les aplicará cuando pueda aplicarse por esa menor reducción cuando si tienen derecho al complemento de la brecha de género que es decir que tenga que relación con alguno de los hijos acrediten los requisitos establecidos para el complemento de la reducción de acuerdo con las reglas primera y segunda del apartado 1b del artículo 60 que es el que regula la brecha el complemento por brecha de género antes hablábamos de las pensiones de cómo se los topes máximos de cotización cómo se hay esa subida de los topes máximos cómo hay esa cotización adicional y para no hacer tan injusto también se ha tenido que tocar el límite máximo de pensión inicial y así se establece la disposición transitoria 39 que a partir del 1 de marzo perdón de abril del 2023 pero eso es cuando ha entrado en vigor pero no se empieza a aplicar hasta el 2025 que dice que las pensiones máximas que se causen las que se causen entre el 2025 y entre el 2050 se subirán además del IPC ya hemos recordado que se hizo aquella modificación para señalar que todas las pensiones se incrementan cada año de acuerdo con el IPC hacer luego algo más aquí es un incremento del IPC más un 0,115 por ciento acumulativo hasta el 2050 pero recordemos aquí es IPC más 0,115 mientras que las pensiones máximas van a subir el IPC más un 1,2% la diferencia es importante luego además como decíamos esto son las pensiones causadas del 2025 al 2050 todas aquellas causadas anterior antes del 2025 lo único y que estuviesen limitadas ya a 31 de diciembre de 2024 por el tope máximo de pensión inicial estas solo se incrementarán se reaveralizarán cada año con el IPC no hay el incremento adicional ¿qué pasa? después del 2051 y hasta el 2065 tienen un incremento en lugar del 0,115 de acuerdo con la tabla que recoge esta disposición del Real Decreto Ley 2.013 y por último lo que se señala es que en el 2025 se valorará en el diálogo social mantener la convergencia lo que se pretende finalmente es lo que dice es se ha de alcanzar un incremento del límite máximo de pensión que haya del 30% sabiendo como hemos dicho antes que el incremento de la base máxima unido a la cotización adicional va a ser superior por lo tanto va a haber un esfuerzo mucho mayor por todas aquellas personas que tengan un salario superior al tope máximo de cotización luego se establece en este en este Real Decreto y esto supongo es un poco la práctica que ha existido respecto al régimen al sistema especial dentro del régimen general para empleados del hogar que el ingreso de diferencias saben que se puede haber dado ingreso diferencias pues sube el salario mínimo las horas etcétera pues lo que aquí se establece es que en aquellos supuestos que afecte a más de un periodo de liquidación y por un importe superior a 100 euros cuando esa diferencia se constata por los datos que obran en la Tesorería General de la Seguridad Social con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma serán liquidadas sin recargo por el sistema de domiciliación en cuenta eso es toda la modificación de las revisiones que estaban haciendo sin es decir en lugar por el sistema de cuando hay una diferencia pues te han de comunicar esa diferencia y si no lo pagas procedimiento de apremio es por domiciliación en cuenta como se tiene para las cuotas que se pagan cada mes que se establece primero que las diferencias se liquidan por tesorería en un periodo no puede ser superior a los 12 meses que se incluyen en un mismo mes puede incluirse el importe correspondiente a más de una liquidación pero que las diferencias de cotización correspondientes a un periodo se aplican en la totalidad del mes determinado sin que puedan ser fraccionadas en meses distintos y que si las liquidaciones son por un periodo inferior a 12 meses entonces ese procedimiento se aplicará por el número de meses como máximo igual al periodo que corresponda es decir si son de 9 meses pues solo podrá ver esas domiciliaciones en cuenta de esas diferencias en 9 meses no en 12 meses además si en alguno de estos supuestos se inicia este procedimiento de cobro a través de domiciliación en cuenta es decir que el recibo que envía la tesorería no se paga pues entonces lo que ya nos vamos es al procedimiento normal de recaudación con la emisión de la preceptiva providencia de apremio respecto a esas diferencias y también nos dice que no será objeto de esta recaudación si las diferencias en la cotización no es superior a los seus euros en los casos de diferencias que se deban a una comunicación de las retribuciones abonadas a las personas empleadas efectuada fuera del plazo reglamentario pero establecido pero antes de la entrada en vigor del presente real decreto el pago de su importe se realiza por el sistema antiguo es decir mediante el documento de pago que realice la tesorería que si luego no se hace con providencias de apremio aunque sí que se permite que ya lo permitía la normativa normal general la solicitud del aplazamiento ya casi estamos acabando en las medidas de la reforma de las pensiones que estamos viendo de este real decreto ley y vamos a ver una serie de novedades que se establecen que en el primer borrador o en el borrador por lo menos el borrador que teníamos dos días antes de finalmente dictarse este real decreto no aparecían y son todas haciendo referencia a prestaciones en las que hay intervención por parte de las mutuas alguna más importante tenemos la primera que aunque afecta a la mutua tiene un rebote para las empresas y es que se modifica el artículo 82 4b de la ley general de la seguridad social ya ha entrado en vigor porque su vigencia era a partir del 18 de marzo de 2023 y que establece respecto a las propuestas hasta esa fecha las mutuas podíamos cuando hacemos un seguimiento y control de las bajas de contingencia común podíamos hacer una propuesta de alta ante el servicio público de salud y el servicio público de salud bien en ocasiones no contestaba bien podía aceptar el alta muy bien se emitía el alta o denegar porque entendía que no estaba fundada la propuesta de alta ante esos supuestos la mutua tanto en uno como en otro podía reiterar la propuesta de alta ya no ante el servicio público sino ante la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social pues bien la modificación que se establece es que ahora sólo se podrá reiterar por parte de la mutua la propuesta de alta ante ellos si no ha existido contestación del servicio público de salud pero si el servicio público de salud ha desestimado la propuesta de alta de la mutua ya no podemos reiterar ante ellos eso tiene importancia porque con los estudios que se ha hecho desde AMAD hay un 20% de altas que se conseguían a través de estas solicitudes de propuestas denegadas por el servicio público de salud pero que en la reiteración ante el INSAC acababan luego tenemos dos que voy a hacer voy a decir a la vez la modificación del artículo 169.1 y del artículo 174 de la ley general de la seguridad social que estas modificaciones importantes no tienen ninguna lo único que hacen es modificar la referencia en la ley general de la seguridad social de meses a días así tenemos en el artículo 169.1 que regula las situaciones de incapacidad temporal en el apartado B habla de la situación de incapacidad temporal de los periodos de observación de enfermedades profesionales y hasta ahora lo que nos decía es que la duración de la de la IT de periodo de observación de enfermedades profesionales tenía una duración máxima de seis meses que se podía prorrogar excepcionalmente por otros seis meses y ahora pasa a decir que tiene una duración máxima de 180 días probablemente por otros 180 días y por respecto en el artículo 674 que es el que también digo que modifica de meses a días lo que se señala es que cuando se dice que en el plazo cuando llegan los 545 días de baja médica en el plazo máximo de tres meses el INSS tenía que calificar esa baja bien dando la alta bien iniciando un proceso de incapacidad un expediente de incapacidad permanente pues ahora en lugar de en el plazo máximo de tres meses dice en el plazo máximo de 90 días más importancia tiene la modificación que se hace en el artículo 170 de la ley general de la seguridad social y que este entrará en vigor el 17 de mayo de 2013 tiene importancia porque nos vuelve un poco al sistema anterior ahora en la actualidad lo que tenemos es que cuando llegan los 365 días incluso para las mutuas un poco antes que mandamos un informe al INSS el INSS tenía que pronunciarse expresamente sobre las tres posibilidades que existen dar el alta al trabajador iniciar un expediente de incapacidad permanente o determinar la prórroga expresa de la situación de ITE y lo que ahora hace esta reforma es que elimina la prórroga expresa de la ITE llegados los 365 días y si no ha existido si no existe un alta se entiende que hay ya la prórroga de ITE que además es porque se prevé que se curará el señor o mejorará en los próximos 180 días por considerar esta es una primera reforma que bueno pues no hay prórroga expresa y se va a entender siempre prórroga prórroga tafta o por silencio no por silencio pero si no no hay la petición pero hay un segundo paso en esta reforma y nosotros ahora lo que tenemos es que si en el momento en el que Lins dictaba una resolución expresa prorrogando la situación de ITE cesaba la obligación de colaboración por parte de la empresa me refiero al pago delegado y esa persona que estaba en situación de ITE que se le prorrogaba expresamente pasaba a pago directo por la mutua o por el PIS pues eso se elimina es decir volvemos al sistema anterior por lo tanto la empresa está obligada al pago delegado hasta los 545 días salvo que antes haya un alta solo es cuando lleguen los 545 días o antes el alta cuando ya deja de existir la obligación de colaboración obligatoria por parte de la empresa pago delegado y se inicia el pago directo por lo tanto perdón esa es una modificación importante porque se debe volver a retocar todos los sistemas de nóminas que teníamos porque ahora con la prórroga perdón un momento con la prórroga expresa los 12 meses aunque cada vez se iban alargando más por el encalle que hay en los institutos nacionales de la seguridad social se demoraba pero pasaba de pago delegado a pago directo y esto pasará en todos los procesos no es esta normativa se iniciará con los procesos que se inician a partir del 17 de mayo no si el 17 de mayo tenemos una IT que ya lleva 360 días y por lo tanto 5 días después del 17 de mayo cumplirá los 365 días no pasará entonces a resolución expresa ya no será de los de resolución tácita o sea de entenderse que ya es si no nos llega ha llegado el alta que se ha prorrogado y además comportará la obligación de pago delegado por parte de la empresa alguna otra medida de estas que digo últimas que había respecto a la prestación del cuidado de menor afectado por cáncer o enfermedad grave está en vigor ya con efectos desde el 1 de marzo del 2023 y alguna de ellas como ahora veremos como es la primera pues también venía dada por quejas que se hicieron al defensor del pueblo y la recomendación la queja del defensor del pueblo venía por la anterior modificación que se hizo hace 2 o 3 años en las que se elevó el plazo máximo para poder percibir la prestación de cuidado de menor desde los 18 a los 23 años pero se establecía que era para aquellos que antes ya estaban cumpliendo es decir ya con con 18 ¿qué pasó? hubo alguna gente que en ese periodo intermedio pues tenía no la había tenido y lo que ahora hace es que se podrá reconocer la prestación hasta los 23 años a mayores de 18 años pero lo único que se pide no es que hubiesen tenido hubiesen sido beneficiados anteriormente de la prestación pero sí que la enfermedad se hubiese diagnosticado antes de haber cumplido los 18 años y por otro lado se amplía otra vez otros 3 años antes pasamos bueno no 3 más 5 años primero pasamos de 18 a 23 y ahora para algunos casos que ahora veremos en lugar de extinguirse a los 23 se puede causar hasta los 26 ¿cuándo será? cuando ese niño ya no es menor porque ya con más de 23 años pero que estuviese percibiendo la prestación si antes de cumplir los 23 años tiene acreditada la discapacidad en grado superior a 64% pues en lugar de extinguirse a los 23 años podrá tener la prestación hasta los 26 años recordemos pues por ejemplo personas que progenitores que están percibiendo esta prestación porque su hijo tiene una parálisis cerebral pues normalmente con esa enfermedad la discapacidad sí que es importante sólo se podrá acceder hasta los 26 tenerla hasta los 26 si la resolución en la que se declara esa discapacidad es anterior a los 23 años aquí volvemos al caso que antes hablaba si es una persona en la que se le ha determinado un curador con representación a plenos efectos pues de acuerdo con esa disposición que veíamos antes ya se entiende que es una discapacidad igual o superior a 65% y por lo tanto también podría ser hasta los 26 años y por último dentro de esta prestación de CUME otra de las modificaciones estas más veces nosotros la pedíamos desde el sector teniendo en cuenta las dificultades que se encontraban situaciones en las que se veía claramente esa situación de necesidad pero que el texto de la norma no permitía concederla y lo que dice es que en aquellos casos de nulidad separación divorcio o extinción de la pareja de hecho además de los supuestos de víctimas de violencia de género la prestación se ha de reconocer a con quien conviva el enfermo antes como era podían ser los dos podía haber problemas a quien se conceda no pues en estos casos ya claramente ya no es de una elección entre ambas partes sino que se ha de reconocer con quien conviva el enfermo e incluso y esto es lo importante aunque el otro progenitor no trabaje recordemos que dentro de los requisitos para acceder a la prestación era que ambos conyuges estuviesen o pareja de hecho estuviesen dados de alta en seguridad social ahora para estos casos de inmunidad separación divorcio extinción de pareja de hecho además de las víctimas de violencia de hecho es directamente con el otro progenitor y no es necesario que el otro el que no convive y al que no se le va a reconocer esté trabajando se puede reconocer sí que se cumplan el resto de requisitos otras modificaciones otra importante quizás no se le ha dado mucha importancia en los medios de comunicación pero sí que la tiene y es el cómputo de los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial se modifica el artículo 247 de la ley general de la seguridad social y al final lo que se dice es que para acceder a las pensiones por parte de los trabajadores a tiempo parcial ahora ya no tendremos que mirar los cálculos para ver por las jornadas que tenemos cuántos días de cotización sino cada día de trabajo con independencia de la jornada de ese día solo una hora por solo una hora contabiliza como un día cotizado por lo tanto esa es una modificación importante y que entra en vigor el 1 de octubre del 2023 y luego una otra modificación que se hace en este caso en el más que modificación para aclarar a partir del 1 de enero del 2026 el artículo 248c de la ley general de la seguridad social esa modificación lo que hace teniendo en cuenta lo que ha pasado con la reforma del mercado laboral y la mayoría de esos trabajos fijos de incontinuos pues nos dice la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal es decir por baja la base reguladora será la suma de las bases de cotización desde el alta en el correspondiente régimen por el llamamiento para prestar los servicios con un máximo de tres meses inmediatamente interiores al hecho causante y ahí se divide entre los días naturales comprendidos en el periodo por lo tanto esa será la nueva fórmula para hallar la base reguladora de los trabajadores fijos disruptivos en los supuestos de prestación de incapacidad de muerte otra modificación que se ha incluido en la reforma de las pensiones aunque no tiene que ver con las pensiones es fruto de es una modificación en el en el catarocinario recordarán el real decreto ley 8 barra 2020 es el primero que establece ayuda a los autónomos con lo de la con la pandemia y establecía esas prestaciones extraordinarias para los supuestos y había dos supuestos en realidad el supuesto de que tenías que cerrar tu actividad porque la autoridad gubernativa bien fuese estatal autonómica o incluso en algunos sitios algunas locales habían determinado que esa actividad no se podía durante el periodo del estado de alarma y todos los alargados que hubo pero en este primero el estado de alarma no podía desarrollarse o había otro supuesto que también se podía acceder a la prestación de cese de actividad y era si había una reducción importante más del 75% de los ingresos de los rendimientos esa misma norma ese mismo real decreto ley 8 barra 2020 en ese artículo 17 que regula toda esta prestación extraordinaria preveía que las prestaciones se reconocerían provisionalmente y ahí es lo que ahora se modifica se indicaba que se había la revisión posteriormente de esos supuestos que ya se habían empezado a ver con el ministerio los supuestos que procedían esas revisiones entonces fruto de esas revisiones se ha visto que hay gente que podía haberse le concedido por uno de los dos supuestos que he dicho por ejemplo por el cierre de actividad pero en realidad no estaba el cierre de actividad o que lo había pedido por disminución de rendimientos pero que en realidad no cumple lo de las disminuciones de rendimientos pero en realidad sí que había un cierre porque así había determinado la autoridad bueno pues lo que hace es en lugar de tener que reclamar las prestaciones es decir si no cumple uno de los supuestos pero sí que cumple para que se le sea reconocido por el otro supuesto pues entonces se entiende que la resolución pasa definitiva y se confirma el derecho a la prestación de cese de actividad por el nuevo supuesto sería una como una innovación lo hemos reconocido por esto no te lo reclamamos pero te lo reconocemos por el otro que es en el que cumples y no por el que se había solicitado y ya creo que acabando en la parte del real decreto tenemos que los beneficios en la cotización de autónomos recordarán porque hicimos unas webinars respecto a este real decreto ley 13 2022 del nuevo sistema de cotización de los autónomos por sus ingresos reales por sus rendimientos y que en la misma se hablaba también que se respecto a las modificaciones lo que hace ahora esta disposición esta modificación de la disposición transitoria tercera de este de este real decreto es que en los supuestos de los artículos 31, 31 bis 32 y 32 bis recordemos son los casos del estatuto del trabajo autónomo aprobado por la ley 20 barra 2027 eran los que regulaban la tarifa plana que sabemos que a final del mes que viene pues ya se extingue se extingue esa redacción hay una nueva tarifa plana de 80 euros pero en eso se establecía que se mantendrían hasta que se acabase la duración máxima que se tenía reconocida es decir si yo había empezado empezaba pongamos en octubre del año pasado una actividad y de acuerdo con uno de estos artículos 31, 31 bis tenía derecho a la tarifa plana tenía durante el primer año 60 euros de tarifa de cuota pero para el segundo año iba de acuerdo con bases mínimas y eso es lo que no quedaba claro como quedaba ahora cuando tenemos que ahora las bases mínimas pues son distintas de acuerdo con los ingresos lo que establece esta modificación es para dejar claro que en esos supuestos si se tiene derecho todavía a esa tarifa plana pues se entenderá que la base mínima es la que correspondiente al 31 de diciembre de 2022 es decir una base mínima de 960,60 euros y además también para la tarifa plana nos dice que los autónomos y socios trabajadores de cooperativas de trabajos asociados dedicados a la venta ambulante o a domicilio se les sigue aplicando esa misma base cuando la base provisional o definitiva sea inferior a esos 960,60 euros aplicando el tipo de cotización vigente que corresponda a las contingencias y respecto a los administradores socios con control de una sociedad autónomos con más de 9 trabajadores por cuenta ajena y los autónomos mayores de 47 años que se les hubiera aplicado la base mínima de su colectivo pues también podrán seguir aplicando la tarifa plana de los artículos 31 y 32 de la ley del estatuto del trabajo ya vamos acabando con las otras modificaciones son tres pinceladas una primera es lo decía antes Antonia al principio es la ley orgánica 1 barra 2023 que habla de la salud sexual reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo hay en su disposición final tercera hace una modificación de la ley general de la seguridad social para establecer tres supuestos tres nuevas situaciones especiales de ITE importante no les llama situaciones de incapacidad temporal sino situaciones especiales de incapacidad temporal estas entrarán en vigor el 1 de junio del 2023 y estos tres supuestos son primero serían estas bajas secundarias a una menstruación incapacitante otro supuesto sería el de aborto voluntario o no mientras se percibe asistencia sanitaria pero la norma dice asistencia sanitaria por un servicio público de salud no por cualquier si es el privado no estaría cubierto en principio y después también desde el primer día de la semana 39 de gestación teniendo en cuenta que esta última es desde el primer día cuando se causa derecho a la prestación mientras que las otras dos serían el día siguiente el primer día de esa baja que se dará esa baja pero de situación especial de incapacidad temporal es a cargo de la empresa y luego a cargo de la prima y respecto a esta baja de menstruación incapacitante secundaria lo que se ha de tener en cuenta que no comporta en ningún caso cada proceso es uno nuevo no se le aplica el supuesto de recaídas estas tres situaciones especiales de incapacidad temporal que ahora se configuran como situación especial de incapacidad temporal en realidad cubiertas ya podemos decir que sí que estaban cubiertas ¿por qué? porque si una mujer que tenía una menstruación incapacitante pues cuando iba el médico cabecera le daba la baja lo mismo en el caso de que tras haber sufrido un aborto pues si estaba necesitada la asistencia sanitaria y no podía trabajar pues se le daba la baja ¿cuál es la diferencia respecto a ahora? pues que al crearlas como situaciones especiales de incapacidad temporal ha determinado también cuál es el pago y es que van a cargo desde el primer día desde el primer día en el del primer en la de la gestación la semana 39 y el otro desde el día siguiente a cargo de la seguridad social por lo tanto recordemos que en las situaciones de IT que estos serían con vigencia común eran los tres primeros días no hay prestación luego del cuarto al decimosexto era a cargo de empresa todas estas solvían ser de estas bajas que eran al final a cargo de la empresa sin ninguna deducción pues eso ahora es la modificación que estos tres supuestos de situaciones especiales desde el primer día la de la semana 39 y el día siguiente las otras dos son a cargo de la seguridad social no a cargo de la empresa luego tenemos en la ley esta muy reciente fue la semana pasada que salió de pesca sostenible investigación pesquera se hacía una en la disposición final segunda se modificaba la ley 47 2015 que regulaba la protección la protección social de los trabajadores del sector marítimo y pesquero y las modificaciones respecto a los coeficientes reductores que nos señala que los coeficientes reductores se aplicar a las actividades de marisqueo recogida de percebes recogida de algas rederas nasquitillas empacadoras buceadores extractores de recursos marinos y buceadores con titulación profesional en actividades industriales incluidas las actividades docentes para la obtención de dicha titulación se establece el coeficiente reductor para la pensión de jubilación del 0,15% del 0,15% ese es el coeficiente que se va a aplicar y como siempre sucede cuando se aplican coeficientes reductores se tiene que haber una mayor cotización y aquí lo que nos dice que la cotización en este caso para todos estos colectivos que hemos dicho por contingencias profesionales va a ser del tipo más alto de las tarifas de las primas de cotización por accidente de trabajo no obstante para estos colectivos de las rederas nescatillas y empacadoras la cotización en lugar de ser ya desde el primer momento el tope máximo lo que se establece es que en el 2023 se le aplica el código nacional W que tiene un tipo de cotización del 3,35% y en el 2024 el código nacional W que tiene un tipo del 4,10% ya en el 2025 igual que el resto de actividades que hemos dicho se le aplicará entonces el tipo más alto y también contiene una disposición aunque sin efectos sino con mandamiento al gobierno para que realice elabore un catálogo una lista de enfermedades profesionales de las personas trabajadoras del sector marítimo y ya por último la última modificación que queremos hablar ya la hicimos en la anterior presentación que hicimos a principio de este año que hablábamos de ese Real Decreto Ley 1,2023 de los incentivos a la seguridad social las bonificaciones hablábamos de estas pero como esto va a entrar en vigor pues pasado mañana el 1 de abril entra y sabemos que pues trae un poco de cabeza empresas asesores hemos de decir que a nosotros también a las mutuas hemos creído oportuno volverla a tratar no con todas las soluciones también he de decirlo se aprueba este Real Decreto 1060-2022 el 27 de diciembre que modifica ese Real Decreto 625 en la que lo importante lo que dice es que se elimina el ejemplar de la baja para los trabajadores perdón para los trabajadores para la empresa o la moca nos dice que Erins comunicará los datos administrativos de los partes médicos es decir el de baja confirmación y alta la empresa remitirá por red los datos que se establezcan que ahora los veremos los detallará la orden que se publicó seguidamente y luego una modificación que tampoco que tuviese mucha importancia porque lo que nos decía es que recordarán que este Real Decreto 625-2014 se estableció en una última de las últimas modificaciones las bajas se calificaban en muy cortas cortas media y larga y establecía los plazos máximos de los partes de confirmación lo que nos dice que ya se podía hacer pero la propia exposición de motivos lo dice que es para aclararlo por si alguien tenía dudas de que lo que señala la orden es el plazo máximo pero la revisión se puede poner en periodos inferiores es decir y esto como digo entra en vigor el 1 de marzo pero hoy todavía si yo ahora tuviese un accidente de trabajo o me encontrase mal y fuese al médico de cabecera y finalmente comprobasen que necesito asistencia sanitaria y estoy impedido para el trabajo los dos requisitos necesarios para causar una IT para que se me extendiese la baja me darían extenderían la baja y me darían el ejemplar para mí y el ejemplar para la empresa pero si esto me pasa la semana que viene pues ya solo me darán el ejemplar mío ya no hay ejemplar para la empresa y por lo tanto veremos los problemas que causa acto seguido del real decreto a la semana o dos semanas se publica la orden del ministerio de inclusión seguridad social inmigración 2 del 2023 de 11 de enero que modifica la orden que regulaba las cosas y aquí ya lo que nos dice es primero que el INSS es el que comunica la empresa a través del fichero INSS empresa del sistema red o de la sede electrónica de la seguridad social que la empresa lo único que ha de comunicar son por red los datos económicos y a tal efecto se establece un anexo 3 en el parque de baja con los datos económicos también también se ha de decir que a la empresa debe incluir entre los datos no solo los datos económicos sino el CNO el código nacional de ocupación y también se establece que debe determinar las funciones de ese trabajador en la exposición de motivos lo mismo que dice que hay para estas modificaciones son para sacar burocracia también dice que respecto a lo de los datos y las funciones que se tendrán que determinar que realiza ese trabajador es para hacer una mejor control de las situaciones de baja luego vimos que en el sistema red lo que nos hablaba un poco lo que hemos visto las empresas para conocer los datos tienen que ir a los ficheros INS empresa bien sea el FIE o el FIE y que en el FIE se envían directamente a los usuarios red a través de los programas Siltra o Editran que ahora veremos un momento y los usuarios con autorizaciones red y especialmente los de red directo pueden acceder al servicio FIE a través del sistema red online y descargarse el formato Excel el FIE hay los manuales aquí están donde se pueden conseguir de esto muchos ya lo tienen y se recuerda que la información contenida en estos ficheros permite conocer esto es lo que nos dicen los boletines de noticias red de la seguridad social por cada empresa a diario las situaciones de sus trabajadores volvemos a repetir las empresas solo van a tener que remitir los datos económicos bases de cotización CC más el CNO y funciones pero solo de los partes de baja no hay ya ninguna obligación de transmitir respecto a los partes de confirmación o los partes de alta en ese apartado sí que se gana por parte de las empresas pero otro es esto y y esta es otra cuestión que a mí me plantea es solo se puede comunicar de los partes de baja que antes es decir rellenar la parte económica el CNO y las funciones de ese trabajador de los que te han llegado tú puede ser que no te en el fichero FIE o el FIE según donde lo mires no tienes a Pepito de baja pero tú sabes porque Pepito te ha llamado que está de baja pero en ese caso de momento lo que se establece por la propia seguridad social es que solo se pueden comunicar los que ella te comunica que están de baja ya veremos añado aquí dos de una presentación de Lins y además lo que haremos verdad Antonia es añadir algunos de ustedes igual ya lo han visto pero hay un vídeo que ha hecho la seguridad social sobre este nuevo sistema bueno está más o menos bien ahora hablaremos más pero recordando las descargas hay dos supuestos el FIE que es servicio FIE con red online que este está dirigido a empresas con número de trabajadores reducido y que se recibe en formato Excel y luego está el Siltra con formato TXT que está más para empresas más grandes y que además se puede automatizar con los sistemas de gestión de líneas ¿qué características nos dicen? en el del Excel volvemos a decir se puede descargar por cualquier usuario principal o secundario de una autorización red ya sea red de sistema de liquidación directa o red directo mientras que en el formato TXT de grandes expresas solo puede descargar los usuarios principales de las autorizaciones red del sistema de liquidación directa aunque en el vídeo ya también han añadido y uno de delegado pero secundario pero solo es uno mientras que en el otro es cualquier secundario el FIER ya hemos dicho que es para las empresas de tamaño reducido mientras que el otro es para grandes empresas que además permite automatizarlo con los sistemas de gestión directa la forma de recibirlo ya hemos dicho que en los de TXT para empresas grandes es Siltra o Editran el FIER es un fichero diario y que se accede a través del sistema red y en el FIER se ofrece la posibilidad de descargar conjuntamente la información relativa al periodo de tiempo bueno esto como decía estamos pendientes de ver cuál es será bueno si realmente las 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 transmisiones son en tiempo recordemos de todas formas que primero tiene que haber que la emite una mutua o un servicio público de salud esa baja y tiene en el plazo es en el mismo día o al día siguiente comunicarlo a Lins y luego Lins tiene ese día y o el día o el día siguiente para comunicarlo a la empresa ya estamos ya ahí en dos pero yo el otro día hablando con una empresa un ayuntamiento muy grande de España decía a mí ya lo que nos estaba dando es ya tres días eso es lo que veremos yo creo que en esa modificación que tendremos que valorarla cuando empiece a funcionar y ver cómo va regando pero que cuando se ha hecho esta modificación solo se ha tenido en cuenta los partes de médicos de baja alta y confirmación desde el punto de vista de derecho de seguridad social cuando esos partes también tienen una afectación importante en el derecho laboral pensemos en el que yo tengo una persona de baja contrato un interino durante el periodo de baja pero si me llega muy tarde pongamos que yo me entero a través de este sistema cuatro o cinco días después de que ya hace cinco días que está de alta puede tener consecuencias en ese contrato del interino entonces vamos a ver cómo funciona démosle esto ya digo que añadiremos además de lo que decía Antonia de la grabación de esta jornada y de la y de la presentación que han podido ver pues el link a ese a ese vídeo que hace la propia seguridad social y por mi parte pues Antonia ya quedamos para el debate y preguntas que puedan haber bien pues muchas gracias Jorge por tu como siempre detallada y magnífica exposición vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos han ido que nos han ido enviando tanto las que nos hicieron en el momento de la inscripción como las que nos han ido entrando ahora en directo que por cierto son muchísimas no nos va a dar tiempo de responderlas todas pero les recordamos que les haremos llegar las respuestas y como decía Jorge pues también les haremos llegar la presentación yo con esto contestamos unas cuantas preguntas de golpe que nos han preguntado si haríamos llegar la presentación por supuesto que sí como siempre y también la grabación del vídeo estará a su disposición vamos a empezar con algunas de las que ya nos habían llegado en el momento de la inscripción como ya viene siendo habitual en las otras dos ediciones también se planteaba mucho la entrada en vigor la entrada en vigor se lo aclaran no hay un día concreto va a depender no es imposible decirles un día en cualquier caso pero vamos a ir a temas muy concretos nos pregunta Raquel Luque si te toca jubilarte en abril de 2023 pero quieres jubilarte en agosto de 2023 ¿quierdes algo con la reforma nueva? no 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 recordemos lo que he dicho no entra en vigor para los cálculos de las bases reguladoras hasta el 1 de enero del 2026 y además los cálculos como he dicho se mantendrá hasta el 2045 ese sistema de igual el sistema actual de 25 años y el sistema a partir del 1 de 26 el otro y el que sea superior por lo tanto no hay ninguna afectación no pasa nada luego en cuanto al complemento por hijos tenemos a Rosa Marugán que nos pregunta para los hombres que se jubilen a partir de este año 2023 ¿en qué casos le corresponde el complemento por hijos? porque parece ser que hay hombres que lo han solicitado con cónyuges que trabajan aún y no se les ha concedido el complemento muy bien recordemos un poco lo que pasa con el complemento de brecha de género primero teníamos el complemento de maternidad el complemento de maternidad además recordarán a partir de 2016 y hasta el 2021 se había configurado legalmente perdón para las mujeres pero a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dijo oiga como usted ha justificado ese complemento de maternidad en la aportación a la sociedad de hijos eso es discriminatorio porque tanto lo aportan lo aportan conjuntamente y de ahí la modificación que se hizo en el 2021 para establecer el complemento de brecha de género el complemento de la brecha de género lo que hace es en principio es para la mujer para la mujer y también puede ser para el hombre pues ¿cuándo? pues por ejemplo cuando accede a la pensión de vida de edad porque como ya no está la mujer sí que accede pero la pensión de jubilación y todo esto podrá ser siempre que lo que tiene que demostrarse no se ha de demostrar porque se supone en las mujeres en el hombre tiene que demostrarse que en realidad ha habido el nacimiento de sus hijos o adopción ha supuesto una interrupción en su vida laboral o una afectación en su vida profesional y además pues ahí establece para esas otras pensiones de jubilación o incapacidad no cuando es por mi edad de muerte y supervivencia establece pues con los periodos si los hijos han nacido entre tal y tal fecha pues si vemos justo de 120 días sin cotización pues entendemos que así que cumple los que han excedido por lo tanto ya digo para cumplir en eso no ha modificado nada la regulación lo único que nos ha dicho es decir oiga cuál es la cuantía mínima cuál es cuál es la la pensión en cuantía mínima a efectos de determinar que es esa la la ese progenitor el que debe percibirlo y lo de no concedir pero el resto ya lo vemos recordando vuelvo a repetir que el complemento por brecha de género está pensado en principio y fundamentalmente para la mujer no para el hombre que lo puede acceder pero en situaciones más estrictas que la mujer pues siguiendo con la brecha de género nos pregunta ¿son solo escasillas? si el complemento por la brecha de género se incrementará también para quien ya lo tenga concedido actualmente en principio hemos de entender que como está establecido en un texto que veo en una que quiero decir está establecido cuál por complementos cómo va a hacerse y el incremento tendría que afectar a todos pero tendremos que ver exactamente cómo lo 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 determina la norma pero como es un complemento con una cuantía tendría que afectar a cualquiera los que los han es más creo recordar que además lo decía que sería siempre aquellos a partir del 2021 que es para dejarlo claro que es a los de complemento de brecha de género no los de complemento de maternidad yo sí que quería que vemos Amparo que dice Amparo García Santos pregunta duda sobre la cotización al 100% que es o sea esa ficción que se hace en los casos que hay reducción de jornada por cuidados de menores y dice no entiendo bien si es ahora cuando la trabajadora está reduciendo la jornada o es en el futuro no no aquí no se ha entendido lo que nos está hablando es de las prestación familiar esta prestación familiar está regulada en la ley general de la seguridad social para que en el momento que tengamos que causar pues la pensión de jubilación o la pensión de incapacidad en la que se tiene que mirar se necesitan tantos años cotizados entonces se mira la vida laboral y dice aquí hay tres aquí hay dos años estaba cotizando en una jornada completa y aquí pasa a tener cuatro años pongamos de a 50% pongamos entonces de esos cuatro años era porque era una reducción de jornada de acuerdo con el estatuto de los trabajadores para el cuidado de menor pues de esos cuatro años los tres primeros en lugar de solo contarle el 50% se le contará al 100% pero es en el momento de que se causa la pensión Teresa Blanco también nos hace una pregunta al respecto de cotizaciones en reducciones de jornada por cuidado de familiares porque le quiero alguna duda sí Teresa Blanco lo que dice es en la consideración del periodo cotizado por cuidado de familiares mayores que no desempeñen actividad retribuida que veíamos esto a partir del 1 de enero se prorroga dos años más el beneficio de cotización para la prestación siendo en total tres años a efecto es correcta sí es así lo que hacen es antes uno podía hacer la reducción la reducción o la excedencia por el tiempo que quiera pero el beneficio como prestación familiar antes él se contaba solo un año a incrementarlo al 100% y ahora se establece a tres años muy bien pues seguiremos con algunas dudas al respecto de las cotizaciones y nos pregunta Paqui al respecto de las cotizaciones de los alumnos en prácticas ¿también afecta a alumnos de bachillerato que refieren las prácticas no remuneradas? las prácticas que se realicen dentro de las empresas están todos para que entren en esto o sea de ver si es prácticas estas prácticas no remuneradas o entran dentro de un programa público con alternancia que entonces esas pueden tener la exención en la cotización pues pasamos algunas preguntas al respecto del nuevo proceso de la incapacidad temporal no pero primero un momento porque veo una pregunta y yo creo que lo hablábamos en la otra Luis Francisco Marina Andrés que dice ¿se sabe cuándo se publicará la orden de la norma de normas de cotización que aún sin salir las bases minas corresponden al nuevo salario? a ver iba obligada a tener que hacer computaciones complementarias no entiendo la verdad Francisco no entiendo por qué tarda tanto porque al día siguiente de publicarse el real decreto creo que era el 99 del 2023 que establecía el nuevo salario mínimo interprofesional nosotros ya teníamos el borrador de la orden que modificaba la orden de cotización para establecer esas nuevas bases que ya sabemos que será de 1260 y por lo tanto pensaba que estaría y ya ha pasado casi tres semanas no entendemos por qué se está tardando tanto porque además es una orden más técnica otra cosa es que quizás se esté aprovechando esperar un poco por si en esa orden no sólo se modifica la orden de cotización y se mete alguna otra temática esa sería la única explicación porque si no no tiene sentido que todavía no haya salido también nos hace una reflexión al respecto de la afectación a las bases en los empleados del orden Javentisco si le quieres aclarar si dice también afecta a las bases del régimen de empleados cuyos casos las nuevas van a ser aplicables a partir del 1 de enero del 2023 por ahora hacer las nóminas los cálculos de la cuota de obrera que deben hacerse en base a las vigentes pero estas van a cambiar sí, sí, cambian en ese borrador que digo de la base de cotización mínima en el caso de empleados del hogar acordémonos que es esa tabla pues ya están establecidas las nuevas de acuerdo con las bases es más si posiblemente Luis Francisco no estuvo en la webinar que hicimos respecto a los incentivos en la que se establecía ya dábamos datos de las nuevas bases de cotización ya había una diapositiva que yo creo que está en nuestro canal ¿no? sí, sí pueden encontrar en nuestro canal de YouTube vídeos de las webinars realizadas durante estos últimos meses al respecto de novedades legislativas tienen los vídeos y allí tienen toda la explicación que Jorge nos ha hecho en cada momento por si quieren recurrir a ellos para ir aclarando estos detalles pues eso ahí ya poníamos en la tabla no la de la orden de cotización que tenemos vigente sino la que va a ser teniendo en cuenta el incremento ese incremento recordad creo que era del 8% de la base mínima que en el caso de los empleados del hogar se incrementaba tanto los tramos de remuneración como la cuota a la base de cotización que se quedaba fijada muy bien pues ahora sí vamos a resolver algunas dudas al respecto del nuevo proceso de IT durante los primeros 365 días es que está generando mucha expectación porque esto está ya está ya llegando María Luz Pinedo nos pregunta en el caso de una baja de IT que supera los 365 días el INSS ya nos ha comunicado que en fecha 1 de abril se pasa a pago directo por la mutua ahora con estos cambios en mayo tiene que volver la empresa a realizar el pago de legados si antes no ha resuelto la incapacidad en el momento si antes del 1 de abril del 2023 llega la resolución expresa que determina el pago el paso a pago directo eso es esto pero si ha pasado el 1 de abril no ha habido resolución expresa en principio no van a salir más resoluciones expresas y por lo tanto aunque el proceso se haya iniciado antes del 1 de abril ya no habrá pago directo sino que habrá pago delegado porque el INSS va a dejar de realizar resoluciones resoluciones que determinen la prórroga expresa de la situación de ITEF pues creo que esto da respuesta también a Paquitano que es la siguiente pregunta si nos dice buenas en el proceso de baja ahora los 365 días pasa a pago directo a partir del día 15 el pago sigue siendo a partir del 15 sigue siendo en estas situaciones se cumplen los 365 días en el mes de abril ¿cómo debemos proceder? si los 365 días se cumplen en abril ya no va a haber resolución expresa del INSS y por lo tanto ha de entender mientras no llegue un alta que es prórroga de situación de ITEF y de todas formas tiene la empresa que la obligación de pago delegado ya no hay pago directo Diana Rodríguez nos plantea dos cuestiones también interesantes dice en los casos de ITEF que superen los 365 días hasta los 545 ¿habrá partes de confirmación? no y sigue y en alta ¿la dará el INSS o la dará el Servicio Público de Salud? no se ha cambiado la competencia recorden y si veían en la exposición en la presentación perdón cuando hablábamos del artículo 170 hablábamos de la competencia en la ITE la competencia a partir del día 365 sigue siendo del INSS es decir ya solo puede ser el INSS el que dé el alta o el que inicie el expediente de incapacidad permanente no puede ser en las contingencias profesionales ni la mutua ni en las contingencias comunes el servicio público de salud pero por lo tanto seguimos en que ya no van a hacer partes de confirmación porque los servicios públicos de salud o la mutua a partir del día 366 lo único que su competencia es para prestar asistencia sanitaria pero no la parte de alta o no alta bueno y esto da respuesta a Raquel Cabero que nos hacía nos preguntaba digamos de diferente forma alrededor de estos mismos conceptos a ver volvemos a algunas preguntas al respecto de cotización en la reforma de las pensiones nos pregunta Lidia Marín para el cálculo de la pensión de jubilación en el caso de trabajadores con jornada a tiempo parcial ¿se le tendrá en cuenta los días cotizados como jornada completa? ¿quién la hacía esa? Lidia Marín ah vale sí dice buenos días para el cálculo de pensión de jubilación en el caso de trabajadores con jornada ¿se tendrá en cuenta los días cotizados como jornada completa? sí ya hemos dicho pero esto es cuando se cause la pensión de jubilación y sea a partir de la entrada en vigor de esta norma muy bien esa es la interpretación que estoy realizando porque lo que hace es la norma no ha dicho que será aplicable sólo a las pensiones causadas a partir de el perdón sólo se contabilizará para los supuestos la cotización de jornada parcial a partir de esa fecha y por lo tanto es si dentro de tres años yo me jubilo pero mi cotización tenía periodos de tiempo parcial la legislación lo que me dice es que jornada tiempo parcial contabiliza cada día como alta con independencia de que mi jornada sea de ocho horas o sea de sólo una hora bueno muy bien pues empiezan a llegar algunas preguntas relacionadas con la ley de salud sexual a ver si te las recupero vamos a ver nos preguntaba si la trabajadora aquí María José las bajas María José la de Castillo tenemos delante las preguntas María José la de Castillo en las bajas por menstruación ¿debe la trabajadora tramitar la solicitud directa de la IT a la mutua? Sí como cualquier supuesto de pago directo será necesario que nos presente la solicitud porque nosotros tenemos que tener en cuenta nos ha de dar la cuenta donde tenemos que pagarle esos días esa solicitud que tiene que tener en cuenta el IRPF etc. entonces es como cualquier supuesto que hasta ahora tenemos de pago directo por parte de la mutua tiene que ser la trabajadora la que haga la prestación Jorge estamos ya en el linte de tiempo yo no sé si quieres recuperar alguna de las que tenemos aquí nos dice Luis Francisco si lo ves Luis Francisco Marín en la ley 520-23 hay un error a corregir que se ha metido una nueva disposición adicional quinta ¿lo tenemos contemplado? bueno lo miraré para verlo una disposición adicional quinta en la ley dice y es una disposición también una nueva disposición adicional quinta bueno pues lo miraremos sí lo miraremos y daremos antes de también he visto yo pensaba que lo había corregido ¿te acuerdas? aquello de género que me faltaba la O y al final ahora la O la he puesto delante de la R antes de enviar la nueva la presentación haré un repaso para para ver que que no haya ningún error muy bien pues a ver Jorge no sé si quieres recuperar alguna yo solo veo una de Sonsoles Casillas que dice ¿se puede solicitar la brecha de género para que pensiones que fueron concedidas antes de que entraba en vigor este complemento es que antes de entrar en vigor este complemento no había la brecha de género entonces no 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 puede no no se da otra cosa es los supuestos que hay y que todavía se están viendo en los juzgados de hombres que causaron una pensión entre el 2016 y el 2021 y que están solicitando la el complemento de maternidad que antes que se llamaban y que eso los tribunales lo están concediendo aunque el INSS en la en en el procedimiento administrativo no pero solo porque ya entre el 16 y el 21 existía en la legislación el complemento de maternidad lo que no puede ser es solicitar de una pensión causada pongamos en el 2015 y ahora me pido el complemento de maternidad el complemento de brecha de género eso no es posible no existía muy bien Jorge nos pregunta Esther Díaz algo que es muy recurrente que ya salió muy recurrentemente en los volúmenes anteriores y es si el trabajador tiene obligación de comunicar que está de baja o no a pesar de no tener que llevar el parte a la empresa yo entiendo que sí que debe comunicarlo porque lo único que ha hecho esta modificación es que elimina un parte y la obligación que comportaba ese parte de llevar en un plazo el parte médico el de baja el de confirmación o el de alta pero la de esto es más yo entiendo que la empresa puede llamar al trabajador para interesarse por la ausencia no para preguntar cuál es la causa de tu baja o todo esto pero saber por qué no has venido estoy de baja vale pues ya lo miraré y ya está o por qué pues me lo voy a coger de vacaciones cualquier otra cosa pero sí lo único que ha establecido la reforma es la eliminación de un parte de baja y la obligación de llevar ese parte de baja pero no ha hablado de que no entonces es lo normal también aquí lo posiblemente lo que empezará a ver es que sobre todo en algunos sectores etcétera que los convenios colectivos pues regulen un poco esta situación evidentemente muy bien Jorge pues son ya las 11 y 5 nos pasamos 5 minutos del tiempo tampoco queremos ocupar las agendas que sabemos que están todos muy ocupados como les hemos venido diciendo les haremos llegar todo el material el webinar la presentación la respuesta a las preguntas tanto las que nos plantearon en la inscripción como las que han llegado ahora y adjuntaremos también el link al vídeo de links para el tema de la remisión de los archivos FIA y FIA por nuestra parte agradecerles a todos su atención recordarles que nuestro canal YouTube puede encontrar los webinars de novedades anteriores y gracias a ti Jorge por tu magnífica exposición como siempre he dispuesto que atacamos todos nuestras dudas y preguntas y pues nada más nada yo solo agradecer a todos los que han asistido su presencia y como siempre recordar que cualquier novedad que vaya saliendo si dan para hacer webinars se harán las webinars pertinentes y si no pues con el newsletter que se hace desde tu dirección Antonia pues siempre mantendremos informados a nuestros mutualistas y asesores por supuesto pues muchas gracias